Chingling ya se encuentra mucho mejor. ¡Brooke! ¿Qué probabilidad había de que los tres nos encontráramos aquí al mismo tiempo? ¡Oye, Brook! ¡Hace un rato vimos ahora que no se van a hacer uno a la vez! ¿Cómo se supone que entiendas si hablan al mismo tiempo? Gusto en conocerte. Mi nombre es Go. Gusto en conocerte. Yo soy Brook y viajé con Ash durante mucho tiempo. ¡Hasme con!